El balón desde la punta derecha, la dieron al segundo, al primer palo, muy rastrero, se apuró Sartori, es un regalo más que un centro, no hay arquero, no hay arquero, se manda Maxi, 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 apura, mira el arco, no se quiere apurar, lo está marcando Izaguirre, le roba la pelota, tiene revancha, tiró, y un hincha, entró un hincha y sacó la pelota, y luego, y luego le pegó a Maxi, nunca he visto cosa igual, nunca he visto cosa igual, nunca he visto cosa igual. Igual, entró un hincha, y sacó la pelota, era gol, tiene que ser gol, no es gol reglamentariamente, no es gol reglamentariamente, había un hombre décimo segundo independiente en la cancha, ¿quién era? Me parece que es conocido este muchacho. No sé, pero lo cierto es que estas cosas suceden solo acá, es increíble que pase esto, es increíble que haya gente sentada ahí.